Hola que tal amigos de youtube como están hoy traigo una pequeña y nueva sección al canal que va a tratar principalmente sobre mecanismos de redstone bien sin nada más de relleno hoy les vengo a enseñar a hacer un carro totalmente funcional en minecraft y este carro lo vamos a poder hacer de una manera muy fácil y mejor aún en survival ya que no hay nada muy complicado de conseguir vamos a necesitar los siguientes materiales bien lo primero que deberíamos de hacer es poner un pistón pegajoso de dos bloques de altura estos dos bloques de altura son súper importantes ya que si no los ponemos de la manera correcta nos podría joder todo el circuito además de esto debemos agregar que para donde esté la parte pegajosa del pistón va a avanzar en sentido contrario como se observa en el vídeo lo siguiente que haríamos sería poner un bloque de limo encima del pistón consiguiente a esto pondremos un bloque observador tal como se ve en el vídeo o sea ahora pondremos dos bloques de limo justamente al lado del pistón pegajoso entonces pondremos un observador en el segundo bloque de limo tal como se ve en el vídeo este tendrá que quedar viendo a la nada esto es muy importante en este momento pondremos un pistón normal justo atrás del bloque observador pero este no debe darle el observador sino al limo ahora pondríamos dos bloques de limo en los laterales tal como se ve en el vídeo la escalera de cuarzo la pondríamos al contrario como podemos observar esta no importa si es de piedra o madera el hecho es que necesitamos escaleras en este momento pondremos un pistón normal justo en el bloque de limo este quedará mirando hacia afuera ahora pondremos cuatro bloques de limo en forma de arco estos nos servirán para guiarnos y saber dónde irán las otras llantas lo siguiente ya es mera decoración si no tenemos más material eso nos da flojera hacer más podemos dejar el auto así pelado pero si por el contrario lo queremos más estético procederíamos a poner las escaleras tal como se ve en el vídeo ahora en esos extremos que sobresalen los limos pondremos las llantas que no importan el material que sean en cualquier caso pueden ser hasta barro luego de esto pondremos la lámpara marina que nos va a servir para iluminar el camino de noche y las trampillas que vamos a utilizar a modo de escalera tal como se ve en el vídeo el mechero va a ser la llave de encendido de nuestro auto con este vamos a prender el bloque observador y como nuestro auto no tiene un super motor se va a demorar en encender xd pero luego de unos segundos comenzará a marchar y por último chicos para detener el auto simplemente pondríamos cualquier bloque justo frente a él y éste se detendrá y bien chicos la verdad es un auto muy estético que llama mucho la atención y que podemos hacer para impresionar a nuestros amigos y pues bueno mis caracoles galácticos esto ha sido todo en serio que si te gustó el vídeo puedes puntuar con tu manito arriba y si aún no estás suscrito puedes hacerlo estaremos subiendo más mecanismos a nuestro canal sin más que decir hasta aquí sir de kim y nos vemos en un próximo vídeo